Dice que andas en una furgoneta china, hombre, déjate de notas, ¿cómo van a meter esos asientos que parecen de furgoneta china? Mal hecho, oye. Si ustedes se dan cuenta, esta nueva versión pesa más de 100 kilos más. Sí, 100 kilos más. Y si pesa 100 kilos más, le metes el mismo motor, cualquier persona les va a decir que se va a ver comprometida en la relación peso-potencia del auto. ¿Qué va a pasar ahí? Mayor consumo de combustible. Hay cositas que también cabe mencionar del nuevo Suzuki Jimmy de Cinco Puertas. Que a muchos les va a doler la cabeza. O sea, si vamos a hablar del último, y este obviamente es Jimmy de Cinco Puertas, no es el que estamos recomendando, no es para. Ah, para el sábado. Porque a ver, ¿en qué cabeza cabe que traigas a Jimmy más pesado? Porque bueno, tiene más espacio, ¿no? Y atrás, pero después los asientos son más duros que qué, porque si quieres que el auto es cogo. Ese carro B parece que andas en una furgoneta china, hombre. Sí, ¿ves? Déjate de notas. Es que... ¿Cómo van a meter esos asientos que parecen de furgoneta china? Mal hecho, oye. Claro. Déjate de... Esos son, parecen los detalles. O sea, a ver, es que hay que decir una cosa. Primero, el primero es para los precios de 32 manual, 35 automático. Oye, está más caro. Y hay que llamar a la gente que siempre nos vale porque cuando yo no sé la noticia en la web, una persona de creo que de Chile que me escribió me dice, No, pero aquí en Chile van en la mitad. Dice, no puedo creer que... Bueno, sí. Es... Cuestiones de... Soy ecuatoriano y estoy acostumbrado a que me vendan todo caro. Sí. Que me vayan cara de... Sí. Y después dicen, no. Y ahora el IVA, ¿no? Porque ahora dicen el IVA. Ah, no, es que te regalamos el IVA. Ahora el IVA pasa al 15%, pero no. Ahora nosotros te regalamos esos tres puntitos de IVA. Pero claro, porque ya esos tres puntitos de IVA nos aumentaron pero hace rato. No, y eso no es nada, sino que esos tres puntitos del IVA, Y es lo que les decíamos en programas anteriores que los vehículos van a subir, Eso significa que ya te agregan el costo del vehículo, no es que te están regalando, señores. Claro, y eso ya te agregaron hace rato. O sea, los caros de aquí se vendían con, ¿qué será? Con un 30% de IVA, seguramente. Es por decir una broma, ¿no? Pero, o sea, ya vendrían caras. Entonces, a ver, el tema es decir, tenemos interiores que están muy mal logrados para el precio. O sea, no tampoco vamos a decir que son, el IVA está roto, se rompen, o sea. Pero, realmente, un cargo de 35 mil dólares no puede tener mil dios. ¿35 lucas? ¿Ya no empieza? ¿2024? Es como decirles, no, vengo del futuro. Estoy en 2024. Los interiores ya, mínimo, o sea, ¿no es cierto? Allá, o sea, métale más cariño, pues, loco. O sea, yo sé que la gente va a decir, pero los japoneses son así. Y sí, porque yo te decía. Suzuki, Suzuki a nivel mundial es así. El único que se ha puesto las pilas es más. Sí, el único. Pero eso sí. De ahí, a ver, pasando en los interiores tenemos un motor. El mismo motor. O sea, si ustedes se dan cuenta, esta nueva versión pesa más o menos 100, más de 100 kilos más. Sí, 100 kilos más. Y si pesa 100 kilos más, le metes el mismo motor, cualquier persona les va a decir que se va a ver comprometida en la relación peso-potencia del auto. ¿Qué va a pasar ahí? Mayor consumo de combustible. Además, recordemos que este vehículo en la sierra sufre mucho. En la sierra ecuatoriana sufre mucho. ¿Por qué? La relación de compresión, aparte de eso, la gasolina que le vas a poner. Aparte de eso, el peso-potencia. Y aparte de eso, imagínate lo que es. Y además que le agregan seis airbags sobre la versión de 35 mil. El costo de lo que te cuesta este vehículo. Tranquilamente te puedes comprar un vehículo tradicional de una marca tradicional. Sea Kia, Hyundai, Toyota, lo que sea. Ve, sin ningún problema. Eso ya va en gusto. Es que este es casi un precio de un Sportage o un Tucson. Exacto. Ese es el problema. Y la verdad, si vamos al interior, mucho mejor. Un Sportage o Tucson. A pesar de que el Tucson también es medio osterongo. O sea, es medio ostero el Tucson. Pero está, aún así, está mejor. Y él está robado allí y te pusieron un carro que te dicen, no, es que es off-road. Es que, o sea, tiene que ser robo. O sea, tiene un puto poco más de madera por día. Es que ahí todo es el tema marquetero. O sea, si te meten las ruedas off-road. O sea, si te meten en el guardachoque, que es la lámpina encima de tu vehículo y toda la vaina. Pues automáticamente el subconsciente, el ser humano, va a decir, no, ese vehículo no me lo voy a comprar. Porque luego todo el terreno y toda la cosa. Y luego le ves, inclusive en México hay gente que dice, la verdad me encanta, el auto está perfecto. Increíble, cómo ha mejorado el espacio, Jimmy. Es ese, me encanta el vehículo. Muy bien, yo les recomiendo porque es un auto para familiar. Mucho más familiar que el transporte. No, ese es el otro estaba para soltero. Pero este lo puedes comprar. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también, si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales. Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Bye.